El siniestro ha asistido en fuego de vivienda en primera planta. En un primer momento se ha realizado un ataque ofensivo, dejando despejada de personas todo el hueco de escalera y posteriormente hemos atacado el fuego. Hemos rescatado a algunas personas que estaban nerviosas en alguna de sus viviendas. Una de las características singulares del siniestro ha sido que se ha producido una inversión térmica y el humo se ha quedado acumulado en planta baja debido al enfriamiento de los gases y con el calor que ha acumulado de estos días de hora de calor se ha quedado todo en la manzana.